Lo tengo en línea, sí, a Juan Luis Burr, que es economista de Fiel, un amigo, y lo saludamos. Juan Luis, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Gracias por llamar. ¿Cómo estás? No, no, por favor. Bien, bien y queriendo sacarle un poquitito de punta a este lápiz que se pone peor todavía por la situación internacional, ¿no? ¿Te parece que algo se va a conseguir para empezar a salir del cepo o que esto que está pasando en el mundo por ahí dilata todo también en la Argentina? Sí, bueno, lo que está pasando es un contexto que se ha volatilizado mucho. Digamos, por lo tanto, no tenemos una... nadie puede hacer una proyección con mucho fundamento de lo que podemos esperar en los próximos meses. En todo caso, esto altera un poco los mercados latinoamericanos. Ustedes habrán visto un poco la reacción en Brasil, el contexto que devaluó, ayer se devaluó un poco la moneda. La moneda brasileña es bastante estable, como sabés, estaba siempre en torno a los 5 reales por dólar, un poco menos, un poquito más. Y esa movida también... Brasil no es Argentina, pero también se mueve como consecuencia el contexto internacional y algunos problemas domésticos, como ser temas fiscales, ¿no? Básicamente en Brasil. En Argentina, digamos, vos me preguntás si esto puede, digamos, entorpecer, en última instancia, conseguir fondos para salir del cepo. En realidad, Argentina, para salir del cepo, tiene que hacer muchas cosas adentro todavía y tener fondos externos sería una situación que no te garantiza que podés, digamos, tener, digamos, estabilidad, conseguir 10.000 millones de dólares. Entonces, por supuesto, los 15.000, que siempre habló mi ley, no es una cosa... Los dólares están y también se pueden ir, vamos a ponerlo así. Y se pueden ir dependiendo, digamos, de los mercados. Lo más importante para Argentina es mostrar que el ajuste fiscal se puede sostener, cosa que todavía es una cuestión que está en duda. Me refiero porque buena parte de esto, del ajuste, ha sido con medidas temporarias, transitorias. Y entonces, en la medida que vos vayas teniendo una mejor posición fiscal, vas a poder también seguir comprando reservas. Vos no podés acumular constantemente reservas, emitir, absorber y pensar que con ese proceso vas a poder salir rápidamente del CEPO. Probablemente esto nos lleve más tiempo. Te doy un ejemplo. El CEPO incluye también la remisión de utilidades de las empresas. Y eso yo no espero que haya una normalización. Normalización me refiero a que las empresas puedan remitir utilidades cuando las tienen. Yo espero que eso sea un proceso gradual, que empiece probablemente a fines de año, digamos, y no se normalice hasta en menos de uno o dos años. De modo tal que el concepto de salir del CEPO es un concepto parcial. No vas a salir completamente del CEPO. Eso es lo que quiero destacar. Sí, 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 está claro. ¿Y qué te parece esa salida cuando se dé? Bueno, dependerá de las circunstancias, pero ¿será con mercado único, con mercado desdoblado, con bimonetarismo? No sé qué están viendo ustedes ahí. Sí, se sabe que, digamos, hay algunos que promueven un mercado desdoblado, digamos, lo ha hecho públicamente Domingo Cavallo, para tener un vehículo hacia una normalización. Generalmente, todas estas salidas tienen ventaja y desventaja. La principal desventaja es que cuando vos tenés los dos mercados, después tenés que tener un sendero muy, muy claro de cómo vas a unificar. Porque finalmente la normalización significa tener un único tipo de cambio, no tener dos tipos de cambio, tres. Entonces, sí, sin duda, competencia de monedas se va a probablemente consolidar, básicamente porque, digamos, Argentina tiene un poco la tradición del dólar y el peso. Yo creo que eso se va a consolidar. Mi impresión es que vos tenés que, como siempre, ir adelante con la consolidación fiscal primero y, digamos, tenés que normalizar la cuestión externa, por lo menos en el plano comercial. Que eso todavía, pensá que estamos hablando de salir del cepo y todavía no se pueden pagar las importaciones completamente. O sea, estamos en una etapa muy temprana. Quizás estamos un poco pensando que todo esto se resolvía fácil, pero el lío que se armó en el año pasado, en el anteaño, con todo el tema de la economía argentina, con todo el tema de las importaciones, digamos, y adelantar exportaciones, todo eso te generó un lío enorme y hoy no podés todavía pagar las importaciones que estás haciendo. Pero, digamos, esto va a ser un proceso, yo diría, yo no esperaría que antes del fin de año no haya, digamos, que haya medidas transitorias de levantamiento de cepos, sí, transitorias, digo, parciales, quiero ser más concreto, parciales, como las hay. Entonces, esas las vamos a ver. Yo espero que para fin de año, Argentina, si hoy tienes 29.500 millones de dólares de reservas brutas, esté arriba de los 32.000 millones, había una meta del fondo que es menor, pero yo creo que se va a cumplir, holgadamente. Argentina, digamos, para levantar el cepo, vos pensás que necesitas tener una posición de reservas brutas, brutas, de no menor a 40, 45.000 millones de dólares, eso hasta fines del año que viene, no olvidate. Y, en segundo lugar, una posición de reservas netas positivas, naturalmente, para poder eventualmente hacer frente a algún shock. Este es un momento en que puede haber shocks internacionales. Vos no podés salir del cepo si no tenés una posición para enfrentar esos shocks. Entonces, te diría, este año la salida del cepo es solamente gradual. Y eso es ya un progreso. Te quiero preguntar por los pronósticos del Fondo Monetario. Ayer se ratificó que el fondo prevé una inflación de 150% y que la economía este año se va a contraer 2.8, nada más para ellos. Yo quería comparar, en todo caso, con las proyecciones que hace Fiel. ¿Podemos hacerlo? Sí, sí, cómo no. Mira, digamos, se está trabajando permanentemente en proyecciones. En materia de inflación, nosotros creemos que es posible llegar a tasas de inflación en la punta del año, o sea, en diciembre, que estén en el rango de 150 a 160%. O sea, de modo tal que eso es posible básicamente porque el gobierno tiene una posición muy clara, por lo menos en el corto plazo, sobre la política cambiaria, la política monetaria, muy dura, claramente. De modo tal que yo creo que, digamos, en materia de inflación, no es imposible llegar a una tasa del 150 para fin de año, o en el rango de 150, un poco más. En materia de actividad, ahí es probable que la economía caiga más, sobre todo porque si bien el agro va a recuperar, no es un colchón tan fuerte en proporción en la economía como para el rebote. Acá, este año, lo único que te sostiene un poco más la economía es el agro, la minería y la energía, digamos, la producción petrolera y de gas. Otros sectores están para abajo, fuertemente, notoriamente, todo lo que es sector financiero y sectores de la construcción, etc. De modo tal que nosotros estamos esperando una caída del PBI más en el rango de 4% o algo más de 4%. Juan Luis, te quería preguntar también por el empleo y por, evidentemente, que lo que está sucediendo va a pegarle, ya le está pegando, pero le pegará más. ¿Qué niveles están viendo ahí ustedes? Obviamente que va a ser un problema interno fuerte para el gobierno eso. Sí, ahí el fondo habla de 8, yo creo que puede tocar más del 9% el desempleo en algún momento del año, sobre todo porque, digamos, vos estás sacando esa demanda de empleo que solía haber del sector público, que era un crecimiento permanente del empleo público, y segundo, tenés un shock importante en la construcción que ha perdido bastante empleo formal, no tanto informal, pero sí formal. Es decir, lo que vamos a tener es algún aumento del desempleo, probablemente 2, 3 puntos respecto a lo que teníamos el año pasado, y claramente la salida a la informalidad de los que pierden el empleo, porque, bueno, porque la gente algo busca, ¿no es cierto? Claro. No es que te quedás simplemente esperando. Y no vemos el salto que hubo en el 95 del desempleo, ¿te acuerdas que en el 95 en el tequila hubo un salto muy fuerte del desempleo, hasta, digamos, del 9 al 18%, cosas por el estilo? Eso se daba por un aumento muy fuerte de participación laboral de gente que entraba al mercado de trabajo. Ahora, ya hay mucha, ya la gente, la tasa de participación laboral es muy alta, digamos, es alta, no veo un salto tan violento de la participación laboral, y por eso estoy hablando de un aumento del desempleo, probablemente de 3 puntos, y no de números tan dramáticos como vimos allá por el tequila, ¿no? Y te pregunto ahora por el consumo, porque la verdad que uno mismo, en su propia casa, ha dejado de consumir cosas, digo, esto se ha generalizado, y hasta dónde puede profundizarse. Mirá, la caída es muy fuerte en lo que es consumo, el consumo agregado probablemente esté cayendo fuerte, no sé si dos dígitos, pero sí a tasas de, que seguramente cuando tengamos el dato anual para todo el año va a estar arriba del 7-8%, claramente. Ahora, la caída mayor es en durables, más que en no durables, ¿por qué? Durables porque, en parte porque el año pasado vos anticipaste, digamos, la gente anticipaba la compra de durables como forma de protegerse contra la inflación y futura devaluación. Entonces, compraron anticipadamente en el 2023 lo que podría haber comprado en el 2024. Por eso tenés un desplome en la venta de durables, más allá de la caída de ingresos, más allá de las expectativas, etc. Entonces tenés durables cayendo a dos dígitos, más de 20%, no durables, que son alimentos y demás. Vos lo que tenés típicamente es que, bueno, no dejas de tomar leche, tomás leche de menor calidad, para poner un ejemplo. Entonces hay una sustitución de calidades y entonces el volumen cae, pero cae menos. Lo que cae es las primeras marcas, se fortalecen un poco las segundas marcas, entonces la caída de no durables es importante, carne, claramente el consumo de carne ha caído, carne vacuna me refiero básicamente, y cantidad de otras cosas de no durables, pero con menor violencia que lo que cae, hay desacondicionados o autos que han caído mucho más violentamente. Claro. Juan Luis, te agradezco muchísimo todo este panorama que nos has dado de la economía, las proyecciones que hemos podido hacer, en cualquier momento las seguimos. Un gran abrazo. Un abrazo, Hugo. Gracias por llamar. Al contrario, Juan Luis Burr, uno de los economistas de Fiel, alguien que, como habrán visto, nos ha permitido mirar hacia el futuro, temas de inflación, temas de crecimiento de la economía, empleo, consumo, dólar. Bueno, todo lo que está haciendo a este momento, que reitero, esto ya es opinión propia, en un momento crítico para el mundo. Algo que va a pulsar el ministro Caputo, obviamente allí en los Estados Unidos. Gracias.